La feria estaba dedicada a los emprendedores con discapacidad denominada Nicaragua Fuerza Bendita y las familias además de pasar un rato agradable, admiro las habilidades de los discapacitados. Gracias a Dios que tenemos este lugarcito donde nosotros podemos venir a disfrutar. ¿Con quién andas? Con mi familia, ando con mi cuñada, mis hijos. ¿Dónde te visita aquí? Sí, de vez en cuando, no siempre, pero sí vengo. Ahí me tengo todos los sábados, los domingos, es divertido. Hay que venir de allá, del centro de Managua para acá. Es aburrido estar allá, yo tengo que agarrar aire puro a esta zona. ¿Quién parte de Managua viene? Vivo de Andabuelcín de Cabrera, Cuatro y Media Lagos. Vengo dos seguidos, con mi esposa y mi hija. ¿Qué le parece el lugar? Está bonito, agradable. ¿Qué pasó? Está bien, para venir a distraerse un rato. Los emprendedores, principalmente los de alimentos, reportaron buenas ventas este fin de semana. Pues gracias a Dios, bien nos ha ido, ¿para qué? Les ofrezco variedad de refrescos naturales, tajadas con queso, quesillo, enchiladas. Aquí me pueden encontrar en la terraza número 1, como refresquería Bani, en el módulo 9, con excelente promoción. El parque de ferias está abierto los sábados y domingos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Neris Bonilla, TV Noticias.